Y empezamos la chachara, mi gente. Soy el Chonky de Chonky TV y ustedes lo saben muy bien. Muchas gracias por el apoyo. Antes de empezar la chachara, hay que darle gracias a todo nuestro sponsor. Berber Bar & Pizza, mi gente. Berber Bar & Pizza, 5111 Bay Meadow. Hay que darle gracias a Otone Group, la casa que tú quieras de tus sueños terrenitos. Ellas te las consiguen, a ver, a ver, así y pero ojo, ojo. Para tú poder comprar la casa de tus sueños terrenitos, tienes que tener tu crédito al día. Martínez Accounting, mi gente. Ahí es cuando viene Martínez, pam, pam, que se te ató y usted se puede comprar su casita. Y obviamente hay que darle gracias a iHeart Radio, mi gente. iHeart Radio que nos dio esta ubicación para trabajar la chachara y los 30 minutos de Chonky. Bueno, yo tengo un invitado especial hoy en la chachara, mi gente. Este invitado especial me dio un guión para presentárselo. Para presentarlo. Así que lo voy a presentar. Básicamente es como si fuera mi primo. Así que representó a Puerto Rico. Por mucho, muchas veces, muchas veces, con el deporte del boceo olímpico. Aquí les presento en la esquina roja a Carmelo. ¿Cómo estás, Carmelo? ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Bien, bien, bien. Ya tú sabes. Estamos aquí invitándote en la chachara. Así que vas a estar tiempito conmigo aquí. Y como él va a estar tiempito conmigo, él me dijo, oye, y si me meto en la chachara, vamos a hablar de algo. Salió un par de cositas. Esta semana, mi gente, ustedes saben, esta semana es de San Yud. Y estamos para arriba y para abajo en iHeart Radio. Así que apoya a San Yud, a los niños del cáncer. Y, Carmelo, hay la palabrita de hoy. Porque cada vez que yo empiezo la chachara, empiezo con una palabra. Pues la palabra de hoy es... No le da a la mesa que me va a joder. No, 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 no. Me olvidó decirle la regla, no le da a la mesa. Que se echaba el audio, hombre. Ok, ahora. Videojuegos. En pocas palabras, juegos. Esa es la palabra de hoy. Porque hoy vamos a hablar de juegos. Hoy es una chachara diferente, mi gente. Vamos a hablar de videojuegos, vamos a ver trailers de los juegos que van a salir. Porque tú sabes de eso. ¿A ti te gustan los videojuegos? Sí, últimamente estoy metido en la computadora. Tienes que meterte en el micro... Ay, ay, eso... Pero no lo agarra así que se ve mal. Súbetelo. Laf, laf and laf. Súbelo más, súbelo más, súbelo más. Ahí, ahí, ahí está. Aguántalo, aguántalo. ¿Cómo lo digas así, coño? Aguántalo. Pero a ti te gustan los videojuegos, ¿verdad? Sí, sí. Y yo... Te has quedado aquí conmigo y en menos de tres días yo tengo una laptop diferente, mi gente. Mi laptop yo tengo que acostumbrarme porque a lo normal este se la di y en 30 minutos tengo hasta un televisorcito que hace, dicen, sin señal, moviéndose. Yo nunca he visto eso, así que... Pero... Sí, es white paper. Vamos a ver en el libreto porque esta vez vinimos con el libreto. Vamos primero a definir la palabra videojuego. La tengo por aquí. La guardé para ustedes para que la tuvieran conmigo. Déjame cambiar la camarita para que la vean. Estamos aquí. Ah, esa es otra, mi gente. Ahora no estamos arriba. Estamos abajo. Para que ustedes puedan ver y me fijen en eso. En un par de chácharas ahí dije, ¿sabes qué? Nos vemos mejor abajo. En buen sentido. No sean tan hijos de la granja. Esta es la cháchara. Aquí uno me habla mierda. Mira, videojuego. La definición es totalmente simple. Juego electrónico que se visualiza en una pantalla. ¡Tarán! Esa es la definición. Easy. Que yo creo que se puede ir más profundo. Pero todo el mundo sabe que es un videojuego. Así que eso no hay que pelearlo, mi gente. Todo el mundo sabe que es un videojuego, así que... Esta es la cháchara. Ok, vamos a ver los trailers. Vamos a hablar de tres juegos hoy. Y en el primer juego que vamos a hablar, el juego es el de GTA 6. Todo el mundo está hablando de ese juego. Todo el mundo le está dando coro. Todo el mundo... Está bien duro. Bien duro. Yo te digo algo. Yo creo que ese... Después de 10 años, ¿verdad? Sí, casi 12 años. Casi 12 años. Yo jugué el 5 completo. Lo pasé, lo bojé, lo pasé, lo bojé, lo pasé. Porque cada año tú te enterabas que si dejabas a uno vivo, la historia era diferente. Si matabas a los dos, era diferente. Pero el 5 a mí me gustó mucho. Lo tengo todavía. Pero el 6, yo espero que el 6 sea la bestia. O sea, donde hay que meterle duro. El trailer se ve... No, eso se ve... Y hay muchos... Hay muchos memes. Antes de poner el trailer, hay muchos memes que han salido. Como, por ejemplo, mi gente. Uno de los memes es que la gente dice que lo que hizo Rostar presentando Grand Theft Auto es presentando a la Florida. ¡Vamos! Totalmente, totalmente, totalmente. Grand Theft Auto 6 es la Florida. Tanto así que en el mismo trailer hay cosas que son noticias de la Florida. Sí, que ya han pasado ya. Que yo te voy a decir algo. Nosotros estamos aquí en Jacksonville, en la Florida. Pero la Florida fue la primera... No quiero meter la pata, pero Florida fue el primer state, ¿verdad? Estado. No pensaba que esta mierda iba a funcionar. Estado que... Se fue al carete con el COVID. Primero aquí no existía lo de máscara. Aquí nosotros fuimos los primeros y para el colmo, los primeros hasta latinos. Aquí hicimos el concierto, que me acuerdo yo estaba allí, en el Guayaguaya. Que eso fue un escándalo, porque estaban todos sin máscara. Sin máscara, bailando ahí, bien locos. Se pasaron todos por el... Pero... Sí, hay muchas noticias aquí que las van a ver. Se las voy a poner por aquí para que las vean. Déjame ver, porque tengo los tres trailers ahí. Déjame que pase el anuncio este. Que no quiero que... Me entienden, ustedes entienden, ustedes entienden. Algunos centímetros más tarde... Deja que pase el anuncio. Skip, skip, skip. Ahí está. Déjame... ¿Qué es esto? Mira, mira, buscamos... ¿Sabes qué les voy a hacer para que vean? Para que vean. Porque buscamos... Buscamos el trail del mal. Para empezar. Vamos para atrás. Aquí está. ¿Dónde está el trail? Aquí, Rockstar. Un minuto. Déjame poner lo grande. Ahí está. Déjame poner... ¿Le pongo el sonido? Claro. Déjame poner el sonido. Déjame poner el sonido acá para que se vea bien. ¿Me entienden? Hay gente, esto es la charla, esto es en vivo. Yo no... Yo no... Yo no falta en medio. Yo no falta en medio. Esto es... ¿Qué? Bro, ¿Qué estás hablando, hermano? Lucia. ¿Do you know why you're here? Bad luck, I guess. Bad luck, I guess. Javi, 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 no... Nadie se fija en eso, papi. Nadie se fija en eso. Papi y Karol G salen... Dime tú si ese no es Karol G. Eh, hasta me posó. Dime tú. Papi, yo te voy a decir algo. En este juego se fueron al garete con la... Con... Con los dos sexos. Con el de hombre y con el... ¿Verdad, eso? Eso está demasiado. Los chamaquitos que iban al... Al putera. Ahora van a decir... No, cuando lo compro lo primero que voy a hacer es... A ver cómo se ve eso. A ver cómo se ve eso. Vamos a ver, vamos a ver. Well, look who's back. The only way we're gonna get through this is by sticking together, being a team. Trust. 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 The only way we're gonna get through this is by... The only way we're gonna get through this is by... Otra. Todo el mundo feliz. Mira, cabrones. Mira lo que dice allá abajo. Coming en el 2025. Sí que cojan. Tienen que esperar un año más. Un año más esperando el que... Y para que saquen el trailer de ahora. Mi gente, no hagas eso. Eso no sirve, man. Eso no sirve, man. No, no, no. Yo te digo algo. Ya yo sé que ahí sale Karol G. Los muñequitos se ven muy bien. Se ven muy reales. Algo que noté... Tienen que hacer algo con los autos. Porque los autos se ven iguales. Sí. Yo pienso que deberían esforzarse un poquito más en el gráfico de los carros. Pero todo lo demás está pasando la expectativa. Sí. No le da la mesa que me va a joder. Como siempre. Le digo no le da. Y el tan, tan, tan. Polo suave. Otra cosa que veo. Es la primera fémina como principal en el juego de Grand Theft Auto. Siempre ha sido hombre. En el Grand Theft Auto V fueron tres. Tres hombres. Frankie y los otros. Yo me acuerdo más que de Frankie. Frank. Sí, Frank. Pero eran tres personajes. Y en los demás Grand Theft Auto eran un personaje, yo creo que dos. Posiblemente. No me acuerdo de esos Grand Theft Auto. Pero eran siempre masculinos. Papi, y está. Hay una fémina por primera vez. Primera vez, ¿viste? Sí, porque uno decía en Grand Theft Auto online que puede usar un personaje mujer en online. Online. Pero como historia principal, es la primera. Es la primera, sí. Y yo creo que parece hasta latina. Parece hasta latina porque... Pues mi gente, si eso es Grand Theft Auto 6, va a salir en 2025. Que no sé para qué diablo sacan el trailer ahora. Si eso es de 2025. Se confirmó que solamente va a salir en Play 5 y en Play... Mira. En Play 5 y en Xbox X, el último. Xbox, sí. El Xbox. No va a salir para Xbox 4. No va a salir para Xbox S. Ni para Xbox X. Eso no... Va a ser más que para las dos últimas consolas. Y esto es lo más impresionante. No va a salir para PC. Sí, ya me quedé impactado cuando dijeron, no, no vamos a hacer PC todavía. Y yo, viajante. No, porque ha pasado, ha pasado en los... En todos los juegos Roast ha pasado eso. Para el de Red, el de Vaquero. El Red, sí. Red Red Edge. Ese se tardó tres años después para poder salir en PC. También Grand Theft Auto 5 le pasó lo mismo. Todos los juegos ellos lo tiran... Después de dos o tres años lo sacan para PC. Porque cuando lo sacan para PC, mi gente, en PC tú le das... Mira este, le dejé mi laptop y yo no sé qué carajo le hizo. Pero así es. Así que eso fue Grand Theft Auto. Yo lo quiero comprar. Ya yo no soy adicto al juego. Ya yo no tengo tiempo. Yo tampoco. Pero me gustaría jugar este jueguito. Y ver qué es lo que trae y qué es las cosas. Yo vi otro meme, porque estamos hablando de memes, que antes, cuando salió Grand Theft Auto 5, que era verdad, tú salías a comprarlo, pero no te pedían la licencia a ti. Se la pedían a tus padres. Ahora, esta vez, señor, crédito o débito. Ahora sí, no hay nadie que te diga, no, no puedes comprar el juego. Bueno, ahora sí, vamos a jugarlo. Vamos a jugarlo. Y yo espero que el online sea algo al garetes. Al garetes, al garetes. Pues vamos a ver los otros trailers. El caballero que yo tengo a mi lado, quiere hablar de Fortnite. Yo hace tiempo no juego Fortnite. Yo no sé qué pasó con el Fortnite. Yo era muy adicto al Fortnite. Porque yo sé cuál es la situación ahí. Yo sé que es un juego gratis. Pero después, pagata, 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 pagata. Y ya yo no juego Fortnite, pero si tú entras a la cuenta mía, cuando yo jugaba, pues tú dices, gracias a Dios que me quité. Porque si no, me quedo broke. Sí, heladísimo. Pues tengo este trailer que se ve algo chévere. Porque, para empezar, Fortnite era un juego para niños. Y no sé qué diablo le pasó. Que ahora están los adultos jugando tryhard como si esto fuera Call of Duty. Esto está al garete. Hasta los neces chiquitos vienen y tú lo ves que hacen. O hacen una jugada que tú dices, diablo, ya yo no juego. Yo me quité. Pero aquí tengo el trailer. Vamos a ponérselo para que lo puedan ver. Va a salir Lego. Lego con Epic. Déjame ponerle el audio. ¡Suscríbete! ¡Un beso! ¡Gracias! ¡Gracias! Muchos cubitos Para mí no es algo guau, porque como ya no juego, pero vamos a hablar de eso. Yo pienso que le van a sacar bastante dinero. Yo me acuerdo cuando los Legos eran baratos. Ahora uno no quiere entrar ni a la tienda de Legos. Lo tienen como de colección, una mierda. Compran cualquier cajita a 300 pesos. Chicos, ¿qué pasó con lo de 5 pesos en Walgreens? Sí, los tiempos están cambiando y de verdad Fortnite parece que quiere hacer un montón de colaboraciones como ya lo hicieron con Street Fighter, con God of War y todos esos carácteres. Lo que yo pienso de Fortnite es que ya llegó un punto para mí en Fortnite que tanta cambia era de historia y cosas y se me quitó el encanto. Es como dicen por ahí, hay muchas personas que piensan como yo. A mí me gustaba el principio, que era, te tiraste 100, escóndete, cuando le pusieron ni que construir, cuando le pusieron ni que esto y lo otro, y espada, y que brinca de aquí, y que dejarte para acá, y esto y lo otro. Entonces tú te quedas como que, bueno, pues ya, 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 ya es otro juego, ya no es el mismo. A mí me gustó, me dijeron por ahí que en este season llegó el primer mapa. ¡Neta, me lo juro! Como el primer mapa cuando se jugó, pero no es lo mismo. A mí se me quitó ya el Fortnite, el Fortnite se me fue. ¡Se me fue! Ahora, ahora sí le vamos a dar. Este es mío, este es de los míos. Esto, esto, aquí sí, aquí yo me voy motivado. Pero este pana que está aquí, se atrevió a decirme. No me culpes, por favor, no me culpes. ¡Ah! Yo nunca he visto la segunda película de Avatar. ¡Bron! ¡Va a estar en Busteron! ¿Cómo tú no has visto esa película? Men, es que pues, mi enfoque ahora mismo está en anime. Estoy viendo Jujutsu Kaisen que está saliendo y está rompiendo. Unos minutos más tarde. Ok, ladies and gentlemen, if you will, look right here. Esas animaciones, ese storyline está rompiendo. Ok, yo veo anime, pero yo no me voy así, mi gente. Como sabes, yo veo el anime y si me gusta, me gustó. Yo no... Yo te dejo así. Pero Avatar, la vamos a ver. Yo la voy a ver por quinta vez, me imagino. A mí me encanta. La primera yo me la sé completa de memoria. Para mí es una de las mejores películas que se ve de James Cameron. Para mí es el duro. James Cameron para mí es el duro. Pues, mi gente, salió el juego y yo no sabía esto. Este me lo acaba de decir y yo estoy aquí sufriendo porque yo no lo quiero comprar. Y supuestamente salió hoy. Sí, salió hoy, hoy mismo. Hoy mismo y, mi gente, usted tiene que ver este juego. Pero esto es para Xbox más que para... Esto es Xbox, PlayStation y... Este, creo que solamente para consolas nada más. Lo voy a cambiar, lo voy a cambiar, lo voy a cambiar. Aquí estamos, mi gente. Mira esto, empezando. Déjame ponerlo 4K. Aquí se ve 4K. 4K. Ahí está, ahí está. Para que vean el detalle que tiene este... Déjame ponerle la musiquita. ¡Ya eso! Yo no soy. Ahora, tú eres lo que te hice. Yo no soy lo que te hice. Yo fui abductado por la RDA y entrené en sus caminos. Por 15 años, ellos me mantuvieron de mi mundo y mi gente. Espera. Tú tienes la palabra. Tú eres Sorrento. El pobre child no sabe nada de nuestra manera. Por favor, déjame ser un refugio de tus desigualdades. Tengo que buscar a aquellos que me pueden enseñar las formas de no ser. Y ayudarme a reaccionar con mi mundo. ¡Solvame! ¡No te va a hurtar! ¡No! Lo tengo que parar, lo tengo que parar, lo tengo que parar, lo tengo que parar, lo tengo que parar. Estoy viendo que ahí todavía el árbol de la primera película está ahí. Así que posiblemente esto sea una historia de cuando ellos llegaron. Llegaron, sí, exactamente. O se establecieron y toda esa madre. Porque todavía el árbol está ahí. No te va a hurtar, lo tengo que parar, lo tengo que parar, lo tengo que parar, lo tengo que parar. Ahora Pandora está bajo ataque de nuevo. No voy a permitir que la RDA destruir esta tierra. Estoy viendo algo que no me gusta. Primera persona. Sí, man. Primera persona. Estoy viendo mucho primera persona. Lo destruyeron. Hay mucha gente que le gusta, pero un juego así, a mí me encanta verla en tercera persona. No me gusta primera persona porque se pierde el fun. Sí, el fun, cómo la animación se mueve. Sí, la primera persona no me gusta. Si compro un juego y está en primera persona. Esto es mi casa. El Navi va a luchar contra la RDA. Yo no soy Y voy a proteger a Pandora ¡Sivaco! No dice aquí si es para play Chequete ahí Bueno, a lo mejor vamos a asumir que está en todas las consolas En todas las consolas, exacto Para mí es uno de los mejores, o si es como la peli Va a ser uno de los mejores juegos Antes que venga GTA así Porque se ve demasiado de brutal Y si tú eres amante de las películas Estás duro Yo me veo chiquito al lado de tu cámara ¿O soy yo? Mira, parezco Minion Oye, vamos a subir Pues sí, mi gente Eso fue lo que estábamos hablando hoy Y él me dijo que no había visto Avatar Así que vamos a ver Avatar 2 De The World of Water Que es el mundo de agua Es una película diferente que la primera Para mí, para mí entender Para mí es una película totalmente diferente Pero está duro Y ese juego está duro Demasiado, muy duro Está bien duro Para mí pues Estos son los tres juegos que íbamos a venir a hablar hoy ¿Qué tú piensas? Bueno, este GTA V ¡Ay! ¡Qué bruto! ¡Poncalicero! Rompiendo En la madre Este Yo digo que Es la copia de Miami Este Supuestamente Y van a sacar el mapa Igualito que Miami Sí, pero hay tres sitios Ok Dijeron que en el mapa Yo creo que va a ser el doble O triple de grande Que el de Los Ángeles Del 5 Sí Y va a haber Miami Y van a poner dos Dos ciudades más Dos ciudades más Pero No sé Con los de Miami Y si Lo hacen igual que el Grand Theft Auto 5 Que tú Ahora mismo Mi gente Yo Puedo ir a Los Ángeles Y yo sé donde yo estoy parado ¿Qué mamada? Si tantas veces que jugué Grand Theft Auto Por un Por un cabrón juego Tú sabes Todos 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 Los Ángeles Oye Hablando Hablando Pero básicamente Han salido videos De tipos que Son fanáticos del juego Y van a Los Ángeles Y es Básicamente lo mismo Están hasta las mismas casas Están en las mismas ciudades Está todo Eso está peligroso Para mí Para mí entender Sí Pero Para mí Los juegos de Grand Theft Auto Están Yo creo que Un juego que Lo voy a decir Que ni Ni se vendería No me esperaba eso Pero me esperaba No esperar nada Así que no cuenta ¿Por qué? Que no lo vendería ni nada ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque es que es muy hardcore Ahí tú puedes hacer lo que se deshaga A los cojones ¿Por eso que la gente Lo quiere comprar? Porque Eh Mira esto ¿Lo ves? Espera, espera Atento, eh Que va a tardar un poco Tú míralo, eh No Pueden hacer lo que sea ¿Me entiendes? Ahí es donde salen Los enfermos mentales Estos Que de momento Estos disparan Toda la ciudad Porque se creen Que están en Grand Theft Auto O entran para un cine Y ta 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 Y entran para una escuela Y ta 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 Y después dicen Que son para jóvenes Y mi gente Yo tenía Grand Theft Auto 5 Que se yo Si eso fue hace 10 años Era o 12 Casi 12 años Yo tenía Entre 13 14 años Y me puse a jugar Ese juego Y me lo sabía De arriba Para abajo Y con todo lo que uno podía hacer Con todo lo que uno podía hacer Imagínate De Galas Triclum, eh De Galas Triclum Eso era Eso es bueno Bueno, esto es Jackson Mi gente Aquí yo digo Aquí mucho Yo nunca he ido a uno Si lo pones así Uno en Grand Theft Auto Sí Ahí Ahí Pero En Vea Real No me gusta No me gusta ir para esos sitios No me No me llama la atención Pero sí Eso fue Eso fue lo que estábamos hablando A Melodil ahí Tus redes sociales Donde te pueden Seguir No tengo redes sociales No tengo redes sociales Mi gente Les traje una persona Que no tiene Redes sociales Y como él dijo En el libreto Aquí Representó a Puerto Rico Muchas veces En el deporte Del boceo En el olímpico Carmelo Morales Morales Y no tiene Instagram No tiene Facebook Yo creo que me está Codiendo el pendejo Pero Vamos Vamos Les voy a dejar El nombre De él por aquí Para que busquen No sé si en videos En YouTube Debe ver peleas tuyas Sí Hvean Tenían mío Pero Sí Estamos aquí Estamos activos Yo soy el Chonky De Chonky TV Gracias por seguirnos Gracias por el apoyo De los 30 minutos De los 30 minutos Del Chonky A la cháchara Estamos activos Y Antes que despedirnos Recuerden que Este sábado Hay muchos eventos Empezando por Chimbala Que vamos a estar allí Presentando Y Grabando con las cámaras De Chonky TV Mi gente Así que esperen Mucho contenido Y oye Esto fue la cháchara de hoy Gracias Chonky Nos vemos Nos vemos Tengo hambre